¡Hola a todos! A un nuevo video de Journey to Beats Vamos a mandar los saluditos de esta semana Para los chicos que escribieron su mensajito aquí en el canal de Youtube En los videos que sucedieron en la semana Los saludos son para los chicos todos que comentaron los videos Intenté agarrar algunos que los puedo ver aquí Por ejemplo, un saludito para Ignacio Mardones Para... Tralix Para Trollgamer Para... Opipo Opipo Un saludo para Pippo Un saludo para MaxiCat Para Valenne Para Trinity Para Connor501 Un saludo para Brionman Para Pamela Morada Para Titoson05 Para Kani Carrasco Kani Kani Katioses Para BZXW37 Para Makiros ¡Hola Makiros! Tanto tiempo Para... 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 Se me ocurre un poquito Aquí está Francesca Uribe Para Jung Jessica Lover Un saludo también para... Me ocurre un poquito más acá para que salga el saludito aquí Un saludito para... Para C-crank Para Alex Salvatierra Para Karina Sandoval Para Residente 1... Sí, 1, 1, 3 Para Yubisien Para Ignacio Rosas Para Lisette Quezada Un saludo también para todos los chicos que le desean un feliz cumpleaños al Marce Para Harumi SP Para Nancy Ramirez Para Nancy nuevamente Para Magic Patagonia Para la Connie Carrasco Para... con... Nico Elizabeth Para Cristian que vio el video Para Carolina Pardo Para... eh... Claudio Quesada Para la Laurinchi ¡Hola Laurinchi! ¿Dónde va? ¿Cómo estás? Laurinchi Daliana... Daniela, perdón Para Jonas Para Aviel Para el Marce... Para Trinity 070 Para Alex nuevamente Brio Man Para Josie Cáceres Para Javier Alexandra Para Javier Ruiz Javiera Iter Para Brio Man, Brio Man, Brio Man Para Vaker Runner Félix Carreras Y El Mundo de H Y para el saludo del mundo de H Para todos los chicos que han comentado aquí todos los otros videos De la página de YouTube O YouTube O Facebook O YouTube O Facebook O YouTube O Twitter Y todo esto Pero esos son los chicos que comentaron los videos de la semana En... este canal En este canal En este canal O en este canal Arriba No sé 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 También un saludito para los chicos Que ocuparon el mensaje que yo les escribo toda la semana Aquí en la fanpage de facebook.com Slash Yorino 8 bits Así que para todos ustedes chicos Que escribieron sus saluditos Su abrazote Su mensaje con cariño Y toda esa onda Un saludito para todos ustedes Así que comenzamos con la primera Que es para Fernanda Belén Karina Morales Ignacio Andrés Rosas Para Joel Joel Valentín Nicole Catalina Para El Pato Para La Vale Para La Fer Stanley Para Pablo Para Javier Garri Sí Para Virsa 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 Poe Álex Alarcón Para Claudio Valenzuela Y para tu hijo Para Damián 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 Para Joel Benjamín Para Misael 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 Reviviste Misael Tanto tiempo Misael Saben chicos Cuando leo cada uno De esos mensajes O mensajes privados Cuando comentan En Youtube O cuando escriben Por ejemplo Por Twitter Hola fanpage Recuerdo Como los más antiguos Iba a cambiar Los de repente Que aparecen Y que quizás Estaban en clase Quizás por eso No estaban muy conectados A la fanpage Pero verlos Y que manden sus saludos Y que sigan participando La verdad Es la raja Así que muchas Muchas gracias Un saludo Para Monserrat Para Mina López Para Alberto Javier Para Constanza Para Diego Flores Para David Alejandra Para Griggs 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 Para Alexandra Ya lo había dicho Para Nalegi 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 Poro 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 Oscar Para Héctor Para Andrés Para Stephanie Para Tomá Para Carlos Fieber Para Nicolás Para Dani Trujillo Lucianita Hola Lucianita Para Brian Para Nicole Bravo Y todos los chicos Que ocuparon el mensaje Que yo dejé aquí Saludos De la semana Que iban a aparecer Así que Todos los chicos Que escribieron Esta semana Un saludote Y un abrazo Y todo el gigante Ahora ustedes Sí, 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 sí Mucha, 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 mucha Gracias Y tan tan Para los chicos Que ocuparon Instagram Y me siguen aquí En guión bajo Yurichan También como Twitter Que es el mismo Son para Tan tan Tengo nuevos seguidores Un saludo para Fernando.alberto Meseta Y para acá Con guión bajo Suculento Ya todos son los últimos Que me siguen Así que un saludote Para ellos dos Un saludote También También Para Tomemos Tomemos En una Tomemos En una plaza Para Vibus 077 Porro 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 Yacet Guión bajo Cuevas Para Porro 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 Santiago Guión bajo Troll Para Aneurisma Para Hamster volador Hamster volador Porro 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 ¿Qué más nos ha saludado Esta semana? Para Carrasco Guión bajo Constanzas Para Ivagodoy Un saludito Para Ivagodoy Un saludito Para Yo creo que es Oscar Yanez Algo así Oscar Yanez Así que un saludito Para ti Oscar Yanez Porro 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 Vamos a ver los seguidores Porque Aquí Es mucho más fácil Ver los seguidores Y toda esa onda Pero que Todos los chicos Que me están siguiendo ¿Dónde? 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 En Instagram Así que síganme En guión bajo Guión bajo Yorichan En Instagram Un saludo para Voy a leer los nombres Más que el nick Que ustedes tienen En Instagram Para que estén atentos Para ver si alguno de ustedes Son los que yo estoy nombrando aquí Un saludo para Y González Iván González Para la Mari Sebastián Fran Díaz Hola Fran Muchas 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 gracias Fran Por darnos un tour Y tener la humildad De conocerte Ya que Es una de las chicas Que mientras yo estuve En la Serena Me dijo que Se quería juntar conmigo Y que quería Conocerme Y toda esa onda Y muchas gracias por tu regalo Chiquiluino Así que Muchas gracias por la guanda onda Igual que el Claudio Que fue nuestro guía turístico Para Joaquín Abarca Álvarez Para Fabián Bastián Egrглий Para Dave Ferrell Para жд para la Javita Alejandra, para Alexandra Verdugo, para Francisca Sangüesa, para Sebastián Camaño, para Denise Ñe, para Paulina Paredes, para la Jibigüe, Constanza Paredes, un saludo para la Viviana, la vida es una sola también, para Alejandro Zapata, para Rodrigo Leiva, para la Feña, para María Camacho, Fernando Delgado, para Brittany B, para Javita, 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 Javita. Para Marshall, Marshall, para Eugenia Nadia, para Saúl Lecina, para Josefa, para Gael Alejandro Rojas, para Natalia, Nigo, el Palale, para la Camina Ida, y para ellos, todos los chicos que me están siguiendo, ¿dónde? En Instagram, así que como me pueden seguir en Instagram, también como Twitter, me pueden seguir en Instagram y en Twitter, con el mismo Nico, así que búscame como guión bajo yurichan. Y le quiero mandar un saludo especial, también a los chicos que ocupan Twitter, guión bajo yurichan, y me siguen, un saludo para Alex Salvatierra, que nos dibujó Calita, Calita, nos dibujaste Calita, loco. Para Brian e Ignacio, te dicen, ¿cuándo vas a hacer otra junta? Espero pronto hacer otra junta. Alex Salvatierra dice, saludo a mi yurichan, ocupando el hashtag, recuerdo ocupar el hashtag, saludo a mi yurichan. Y dice, con mucho cariño, Catherine, te dejo algunos dibujos. Me dijo, bastantes dibujos. Un dibujo más, espero que te gusten, saludos. Y Nico dice, saludo a mi yurichan. Saludo a mi yurichan, ojalá te encuentres bien y que has hecho tanto tiempo libre aquí. En un abrazo, saludos a tu pululi. Bueno, lo que he hecho es salir bastante, ya que no estaba segura de cuánto tiempo me voy a quedar como de vacaciones, si es que voy a tener vacaciones, creo que ya no, ya llevo como un mes en paro. Entonces no sé cómo va a ir funcionando todo esto del paro y la toma, así que he descansado bastante, ya que yo creo que voy a terminar el segundo semestre y voy a continuar, voy a terminar el primer semestre y voy a continuar al tiro con el segundo semestre. Un saludito para los chicos también que me han escrito de manera directa en Twitter, guión bajo yurichan. Un saludo para los nuevos chicos que me siguen como Angus guión bajo González. Aquí lo pueden ver, bueno, aquí lo pueden ver. Un saludo para la Isidora Miranda, un saludo para Briomar que es para mí mucho, hablo mucho Briomar, hablas mucho, muy bacán Briomar. Para Simón, un saludo para Briomar que me sigue. Para Sofi, Carolina Pardo, para Jaime, hola Jaime. Un saludo para Guara, Guara, no sé, pero aquí puedes ver tu nique, es como Guara, Guara. Un saludo para, 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 Briomar nuevamente. Para Juan Pablo, estudié, estuviste en la Serena y no te vi, coño. No, estas personas me dijeron que no me vienen. Igual estuve poco tiempo en el centro, estuve más en la costanera y recorriendo como por ahí, más que el centro. Briomar, todo un día estoy completamente en el centro, así como para que los chicos que me quisieran ver me pudieran encontrar. Constanza Carrasco, y sí, me saqué algunas fotillos con ustedes, así que muchas, muchas gracias por tu apoyo. Constanza Carrasco, no sé, pobre, trampa y justicia para la próxima, que vayas al Bolsa de Caña, avísame, coni, coni. Y esos fueron los chicos que ocuparon Twitter, Twitter, los que ocuparon Instagram, los que ocuparon el mensaje que yo dejé aquí en Facebook. Y también los que comentaron, comentarien, los que comentaron en YouTube, en YouTube, ¿dónde? En mi canal, en mi canal, ¿qué canal? Yori Ochovit. Se vienen grandes cociñas, se viene algo súper interesante, vale que estén atentos, así que los invito a que me sigan en mis redes sociales. ¿Qué redes sociales? Instagram, Twitter, Facebook y todo lo que tengo. Así que nos vemos la próxima semana, en otro Saludame Yori. Saludos de la semana, de la semana. Así que, un besote gigantote con mucho cariño y como siempre sigamos para adelante, todo adelante. Adiós. Adiós, amigos.